Bueno familia, en el vídeo de hoy vamos a montar un videoportero. He comprado este videoportero, ya que no lo necesito en casa, y vamos a montarlo juntos, ¿os parece? Simplemente recordaros que este vídeo no incluye contenido promocionado, ¿de acuerdo? Venid conmigo y vamos a instalar esto. Vamos a ver si os parece, antes que nada, qué videoportero he comprado para estar en casa, los motivos por los cuales seleccionaba este, y mientras tanto pues vamos también hablando un poco de las cositas que tienen que tener en cuenta, ¿vale? Acharle tu videoportero. Bueno familia, fijaros lo que incluye ese pack, por un lado tenemos el monitor de 10 pulgadas, que iría en el interior de la vivienda, soporte para fijar ese monitor a la pared, su fuente de alimentación, hay que conectarlo a 220, tenemos un cable que conectamos también el propio monitor y podemos alimentarlo de internet a través de RJ45 si no recuerdo mal, también podemos hacerlo a través de wifi, lo probaremos, un cable que es para unir el monitor, cable de cuatro hilos, para unir el monitor con la cámara exterior, viene muy cortito porque ya en el propio manual te indica de que la largura de cable que tú necesites tiene que comprarla aparte, esto es para que lo cortes y empalmen los extremos y ya tiene la clavejita para conectar tanto aquí como aquí, ¿vale? Además te lo indica así en el propio manual. Esta pieza que es muy curiosa porque en el manual no explicaba para qué era, pero bueno, aquí mirando con Iñaki hemos llegado a la conclusión de que es, por si no puedes poner esta cámara totalmente en horizontal, que trae su plaquita de anclaje atrás, me refiero a dejarla totalmente pegada a la pared porque está pegada a una esquina y no tiene el máximo ángulo de división, pues lo conectas antes en este soporte e inclinas la cámara y consigues el máximo ángulo de división, de igual manera que si lo giras para este lado, pues tiene el ángulo para el otro sentido. Está bien, está bien que lo traiga, en mi caso no lo vamos a usar, pero está bien. Otros conectores más con la misma idea, con la idea de cortarlos y quedarnos con las clavejitas para empalmar en otros hilos, ahora os explicaré para qué. Tornillería varia, tanto para los copes de aquí para fijar los monitores y la cámara a sus propios chasis, como para cogerlo a la pared, está muy bien, y manual que incluye el español, por lo tanto, perfecto. Bueno, fijaos, ¿por qué trae estos tantos cables o tantas clavejitas de conexión, no? Fijaos que las clavejitas ya vienen cortadas, os decía antes yo que eran para cortarlas, vienen cortadas para que tú directamente sueldes los extremos, pues lo que considere, ¿no? A ver, trae tantos porque este monitor en la parte trasera, como bien podéis ver, trae muchos conectores y estos conectores son porque pueden conectar varios monitores, ¿ven? Puedes tener varios monitores repartidos por casa o si tu casa cuenta con un garaje fuera o demás, puedes llevar también esa señal de un monitor a otro. Puedes conectar varias cámaras a un mismo monitor, varias cámaras de exteriores se pueden conectar. A destacar, y por lo que me he decantado por este en concreto, es porque se conecta a través de wifi. Entonces, cuando alguien llama a tu casa, da igual donde tú estés, en el móvil te notifica, puedes ver a la persona, puedes hablar directamente con la persona y además puedes abrirle la puerta a través del botón de desbloqueo, la puerta, en nuestro caso, corredera, que instalamos hace muy poco. Vamos a ver cómo la conectamos aquí y cómo la abrimos, pues desde cualquier parte del mundo, simplemente pulsando el botoncito, ¿vale? Hecho esto, quiero explicaros que es de fácil instalación. Fijaos, en la cámara trasera solo tiene dos conectores. Uno, que llega directamente de la pantalla a la cámara y otro, que es en el caso, como es el mío, que quieras conectar la apertura a distancia, pues dos hilitos salen de aquí hasta tu motor de tu puerta o hasta, bueno, tu cerradura o lo que quiera que sea. Vamos a verlo ahora sí en la instalación y vamos instalando a ver qué problema nos da, de configuración, del wifi y toda esta historia. Bueno familia, yo en su día, hace años, dejé previsto, pues esto, dejé previsto la instalación del videoportero. Para ello dejé una toma de corriente aquí, lógicamente lo tengo desconectado del cuadro, no tiene corriente estos cables, y un cablecito de cuatro hilos que es para nuestro videoportero. Por lo tanto, aquí voy a poner una ficha de empalme donde voy a enchufar la fuente de alimentación del videoportero y esto lo voy a empalmar el cablecito que trae el conector para conectar el videoportero. Lo sueldo con estaño y lo vemos. Venga, vamos. Esta es la clavijita que trae el videoportero, ¿vale? Empalmamos todos los cablecitos con estaño y ahora le ponemos su termo retráctil. Ahí tenemos su termo retráctil puesto con la clavijita y aquí la alimentación no entraba en el hueco y para no picar lo que hemos hecho es quitar las dos puntas metálicas y directamente dentro, pues, unirle también con estaño y termo fusible los cables a la paraza. De esta manera lo podemos dejar metido y nos queda tal que así, ¿vale? Ahora viene una parte muy básica que es poner el acople donde vamos a colgar la pantalla y cuando vayamos a conectar los cables volvemos. ¿Os parece? Bueno, el soporte yo lo he cogido con dos tornillitos y me tienen que quedar estos dos conectores aquí. Este es el de corriente, lo conecto aquí, en la parte alta, ¿vale? Así, echamos el clip y el otro pues lo conecto. Hay bastante identificado cámara 1, cámara 2. Yo en mi caso voy a conectar donde pone cámara 1. Es aquí, en este de este ladito. A ver que así. Ya estaría conectado. Metemos los cablecitos lo más para dentro que podamos y procedemos a colgarlo. El soporte lo bueno que tiene es que nos permite graduarlo, ¿vale? Nivelarlo y desplazarlo para los lados ya que un orificio está en horizontal y el otro en vertical. Lo ajusto todo pero esta es la idea, ¿vale? que nuestra pantalla queda así colgada. Bueno familia, turno ahora de colocar la cámara exterior. ¿Por qué estoy mostrando un buzón? Por dos cosas. La primera, ¿os acordáis de este buzón que probamos con el adhesivo DMS de Fisher? Aquí está todavía y difícil de llevarse este buzón, ¿eh? Y aparte, la fachada esta está sin rematar. Para los que os gusta la construcción no preocuparos, ya tendremos vídeos muy interesantes más adelante y lo que voy a hacer prácticamente es montar aquí en un espacio que está más recto, que está mejor y sobre todo más visual porque siempre llegan al buzón repartidores y demás y ver aquí un timbre es como más intuitivo, ¿no? Que tenéislo por aquí en un lado o en otro que va a quedar un poco más escondido. Entonces, fijaos. Justo detrás de este buzón está la caja de empalmes de uniones donde llega todo el cableado de la puerta y aquí llegan dos cables. El del telefonillo de cuatro hilos y este viene directamente de la puerta del motor corredero, del motor de la puerta corredera, que es de dos hilos, que es el pulsador, ¿eh? Simplemente haciendo contacto con él, la puerta cierra, abre y hace todos los movimientos. Teniendo en cuenta esto, cogemos dos clavijitas de las que trae nuestro videoportero, ¿vale? Una para los cuatro hilos y otra de dos hilos para el pulsador. Voy a pelar esto, lo extrañeo, lo dejo todo bien unido y procedemos a instalar la cámara, que es muy sencillo, fijarla aquí y poner los conectores, no hay más. Me salto a este paso porque es tan básico como abrir cuatro orificios para fijar el anclaje. En mi caso, ya sabéis que es la puerta interior del buzón, sé que estéticamente quizá no es lo más bonito del mundo, pero creerme que hasta que no hagamos la faseada no podré cambiar esto, ¿vale? Y también he tenido que abrir un orificio para pasar los cables de la cámara. Ahora sería cuestión de colocarla. En su parte baja tiene dos orificios para fijarla ya aquí con dos tornillos y procedemos a colocar su cableo. Fijaos por la parte de adentro, vemos perfectamente los dos conectores que va a ser tan sencillo como poner el D4 en el D4 y el D2 en el D2. Vamos a ponerlo todo, cerramos esto y lo probamos. Bueno familia, aquí veis ya nuestro videoportero instalado. Iñaki está afuera, debía pedir que le dé a llamar. Permitidme un segundito. Iñaki, llama por favor. Escuchamos un timbre y vemos ahí. Y ahora, si le doy aquí, ¿Iñaki me escucha? Vale, le tenemos que dar bien. Ahora, ¿Iñaki me escucha? Hablale largo a la audiencia que te está viendo, Quillo. Ya está Iñaki en la calle, eh. Os lo dije, que si el bazán era bueno, Iñaki va para la calle. Pues ya lo tenemos en la calle. Bueno, fuera de broma, si yo aquí puedo colgar la llamada. ¿Iñaki me escucha? Vale, vale. Es que estoy un poco de lado, no es muy sensible, vale. Ahora bien, ya colgado, ya Iñaki no me oye nada, pero aún así nosotros podemos pulsar aquí en el icono de aquí arriba y podemos tener visión. Iñaki no nos está escuchando ahora. Iñaki, ¿me escucha? Nada. ¿Veis la cara de Iñaki? Mira, le podemos decir lo que queramos, que no... ¿Qué es lo que sucede? Que estamos viendo el exterior. Yo no sé si dándole aquí. Iñaki, ¿me escucha ahora? Mira, pues podemos hablar con la persona que está en el exterior, inclusive si la persona no nos ha llamado. O sea, si vemos unos niños por ahí dando la lata. Oye, niño, tened cuidado con la pelotita. Pues le podemos dar ahí perfectamente, ¿vale? Nuevamente. Esto cogele el rollo un poco, ¿vale? Ahí cortamos. Ahora otra cosita. Le voy a pedir Iñaki que vuelva a llamar otra vez. Iñaki, llama de nuevo, por favor. Descolgamos. Iñaki, ¿qué tal? Y ahora, si Iñaki quiere entrar, dándole al candadito podemos abrir la puerta de la calle, fijaos. Imagino que habréis escuchado en la cámara, ¿verdad? El sonido de la puerta abriéndose de la calle. Iñaki, ¿se está abriendo la puerta? Está abriendo. Es perfecto. O sea, desde el interior es perfecto. Entonces, vamos a colgar. Ya le hemos abierto Iñaki. Y vamos a ir al menú. Se deslizamos hacia abajo. Aparece un menú. El menú es bastante completo, ¿vale? Yo aquí no me voy a enrollar. Simplemente crear un usuario con vuestra contraseña para poder asociarlo al móvil. Y en sistema, bueno, podéis ver, ¿no? El idioma, lo ponemos en español. Tenéis el tipo de vídeo, la calidad del vídeo. Tenéis para poner la hora en condiciones. Tenéis opciones, pero una barbaridad. De verdad, me ha impresionado el menú porque tenemos horas de no molestar. O sea, yo les he dicho, por ejemplo, que de 9 de la noche a 7 de la mañana, pues aunque alguien llame fuera, no va a sonar aquí dentro, ni nos va a despertar, ni nos va a molestar. Tenéis opciones para sincronizarlo todo con vuestro móvil. Entonces, esta llamada que Iñaki ha hecho, la podemos recibir también en el móvil, ¿vale? Este es el aspecto exterior que presenta esto. Es verdad que no está muy bonito aquí cogiendo el buzón, pero ya sabéis que es momentáneo, mientras arreglamos la fasada, que lo tendremos también en el canal. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar, ¿no? Me voy a acercar para que capte bien el micro. Al pulsar, escuchamos un tono de llamada. Ahora Iñaki nos descuerga. ¿Sí? Iñaki, ¿qué tal? Que nada, compañero, un cabrón, ¿eh? Y además es a la calle, ¿no? Totalmente, fuera. Así es como se ve, te oye perfectamente. Bueno, el sonido es bueno, te escucha perfectamente. Dino, algo más, Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? De verdad, esto es aquí, este es genial, tío. Ya lo vi. Te ve perfectamente. Me he encantado, viste. De verdad, si se arronen mejor. Si se arronen, hermano, ya os se pisa, lo intentaremos, pero es que está la cosa apretadita, ¿vale? Vale, vale. Bueno, familia, vamos al tema de aplicación. Mira, justo hablando, ha llamado Iñaki, así que ahora os explico un poco. Yo le daría aquí a descolgar y automáticamente estoy abriendo Iñaki. Lo veo ahí, sé que es Iñaki que está llamando, pero Iñaki no me escucha. Y esto es algo que no me gusta, ¿vale? No me gusta porque es un modo walkie-talkie, veréis. Yo toco aquí y ahora mismo Iñaki sí que nos está escuchando. Hago algún gesto. Iñaki, tócate la oreja como que me está escuchando. Algún gestito, hay un poco de retardo, pero bueno. Pero ahora yo para escuchar Iñaki, Iñaki, voy a cambiar la opción y me hablas, ¿vale? Tengo que volver a darle aquí y ahora Iñaki me estaría hablando. Perfecto, supongo que ahora me estaréis escuchando. ¿Vale? Pero no puedo mantener una conversación con Iñaki. Tengo que volver a pulsar para decir si Iñaki te hemos escuchado perfectamente. Hay algunos pequeños saltitos mínimos, o sea, es bastante fluida, pero tiene esto que yo estoy hablando, Iñaki me está escuchando todo lo que estoy diciendo, pero para escucharle tengo que volver a pulsar el botón tal que así, fijaos. Y ahora es cuando Iñaki me contesta. Perfecto, yo te dejo un poco que se deja, ¿sí te escucho perfectamente? Claro, me escuchas, nosotros... Perfecto Iñaki, nosotros te escuchamos también, pero con un pequeño piquito de retardo, nada, muy poquito, pero se te entiende, ¿no? Que al final esto es para algo puntual y funciona muy bien, se ve muy bien el fondo. La calidad de la imagen es espectacular. Yo creo que la cámara no es capaz de reflejar. A mí me gusta graduar aquí un poco el ajuste de la cámara, pero bueno. Otra opción buena, que yo desde aquí puedo pulsar y automáticamente, ok, la puerta se está abriendo, ¿vale? Podemos escuchar que la puerta se está abriendo, le podemos... Habéis escuchado este pitido, es la puerta que hace ruido, tengo que usarle un poco de aceite, lo sé. Ahora están pasando coches por ahí, bueno, normal. Entonces yo, una vez que termine de abrir la puerta, para que Iñaki me pueda oír, lógicamente. Iñaki, coméntanos, ¿la puerta ha abierto o no ha abierto la puerta? Indícanos tú si la puerta ha abierto o no, ¿vale? Cambio. La puerta está abierta. Perfecto, la puerta está abierta. Perfecto. Ya, pues nada, familia. Ahora, punto negativo. Esto está funcionando así y con esta fluidez... Un momentito, por favor, perdonadme. Vale, compañero, vente para que haya si quiere, ¿vale? Gracias, picha. Os decía... Esto está funcionando así, nosotros podemos cortar ya aquí la llamada y podemos colocar, ¿vale? Esto está funcionando así porque aquí en la oficina hay fibra. Entonces tenemos una fluidez buena. La hemos probado en casa anteriormente y no había fluidez. Lo salto era tan grande que no te permitía escuchar bien a la persona. Lo hemos probado también con red de datos móviles. Nada, no hemos sido capaces, por lo menos con este terminal, no sé si influirá el terminal que sea o no, pero no hemos sido capaces de que vayas fluida a no ser que tengas una muy buena conexión. Por lo tanto, conclusión. Si te vas de casa, pero vas de visita a casa de un familiar que también tiene wifi, bueno, pues si alguien llama a tu puerta podrás abrirle, podrás hablar, podrás decirle, ¿o yo no estoy? Pero si estás por la calle, mucho me temo que no irá tan bien, ¿vale? Así que si os parece, vamos a despedir el vídeo. Bueno, familia, hasta aquí la instalación de este vídeo portero. Espero que os haya gustado. Lo que quería también tiene este vídeo, que realmente la instalación es sencilla. O sea, lo más complejo es hacer llegar un cable, ¿no? Ya dependiendo de cada uno, hacer llegar un cable de donde quieres la pantalla hasta donde vas a poner el timbre con la cámara. Es lo único complejo que veo aquí. Lo demás es conectar los conectores, la configuración del minuto, bueno, en el manual que te puedes descargar en español también. Hay un código QR, puedes hacer el manual completo en español para configuración más compleja, para que puedas sacarle el máximo partido a todo esto. Puedas hacer programaciones, incluso de apertura, bestial. Y para el tema de la apertura, los dos hilitos van hasta el motor de la puerta. En caso de que quiera que abra una puerta peatonal, también puedes conectarlo poniendo una fuente de alimentación en paralelo. O sea, es muy sencillo y quería transmitir eso, que podemos hacerlo nosotros mismos. A ciencia, hay veces que un poco se complican las cosas, pero así diría, mira, lo hemos conseguido. Espectacular el funcionamiento del telefonillo del exterior a la vivienda. Con el móvil le doy un 4, no lo apruebo, ¿vale? Porque al final, si no vale con red de datos, porque está siempre pegando saltos, no es fluido. Por lo menos en mi caso, no he sido capaz de ponerlo fluido. A pesar de que hemos mirado mucha configuración, ¿verdad, Iñaki? Pues sí. No lo hemos conseguido, así que bueno. Pero no preocuparos, en otro vídeo vamos a traer un dispositivo que pondremos en nuestro motor de la puerta. Y desde cualquier parte del mundo podremos abrir y cerrar la puerta también. Y creo que es más funcional en ese aspecto, si lo que queremos es abrir la puerta ahí. Ahora sí. No me enrollo más. Mil gracias por ver el vídeo. Por favor, dale a la campanita. Yo sé que te gusta y que tú entras en el canal, pero activa la campanita para decirte también a Youtube. Porque si no, es que no se entera, ¿vale? A los que tenéis activada la campanita y no os llegan las notificaciones, volver a quitarla y volver a ponerla. A ver si así lo solucionamos de una vez, ¿vale? Un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Y recordad, no he olvidado que lo mejor de este canal... Aún está por llegar. Está siempre atento. Siempre está atento. Siempre reacciona. No me da tiempo. ¡Pum!